Buenos días nuevamente, buenas tardes colegas, espero se encuentren muy bien en sus casas resguardarnos de esta pandemia, pero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer un helado cremoso, este va a ser un sabor chocolate sneaker aparece en el proceso, pero en este momento conseguí este chocolatito, entonces vamos a hacerlo de este sabor. Entonces los ingredientes que vamos a utilizar son 600 ml de crema fresca, yo conseguí esta en el super que es una crema de batir dulce, ¿verdad? Podemos utilizar de igual manera la crema fresca como la que utilizamos cuando hicimos la práctica de crema batida. Vamos a utilizar 400 ml de leche condensada, más o menos yo ya saqué una lata que tiene alrededor de 250 ml, entonces solo lo voy a completar con esta. Vamos a utilizar chocolate en polvo o cacao, bueno yo conseguí este en el super, ¿verdad? Que ya viene, que es un saborizante para utilizarlo con leche, pero es el que vamos a utilizar nosotros. Nosotros vamos a utilizar media taza y de ahí vamos a agregar este chocolatito en pedacitos y se me ocurrió ahorita que encontré en la despensa estas galletitas para darles más chocolatoso, igual las vamos a porcionar para agregarle más sabor al chocolate. Sí, entonces ya que informamos de los ingredientes, vamos a proceder al batir, entonces vamos a medir 600 ml de crema fresca. Ya. Aquí ya tenemos los 600 ml de la crema fresca que vamos a utilizar para batir, tiene que estar bien fría para que a ella no le cueste pues doblar su volumen. Es importante recomendarles, no sé si ustedes se recuerdan que cuando hicimos la crema batida en clase, hubo un grupo que se le sobrebatió y esta se puede convertir en mantequilla, entonces hay que tener cuidado de irla batiendo poco a poco para que no se sobrebata. Ella tiene que tener una forma, una textura como cuando uno hace las claras de huevo para hacer turrón, deben de tener esa textura así bien airosa, pero no sobrebatirse. Entonces vamos a proceder con la batidora, sí, a agregarle. Ustedes se dan cuenta que hubo que cambiar de trato porque el otro era demasiado amplio y entonces, pues, esto hay que hacerlo a una velocidad con la intención de que, de diferentes ustedes se dan cuenta, hay pequeñas burbujas que se van formando y esto va a hacer que se vuelva, que se agregue el volumen a la crema. Ustedes no pueden ir observando, se va volviendo cada vez más fresa. Entonces seguimos batiendo, batiendo, hasta incorporar de aire a esta mezcla. Si ustedes no vieron, pudiéramos observar acá que va cambiando la textura, se va volviendo cada vez más fresa. Si, porque lo que estamos haciendo es incorporando el mega aire a la mezcla. Después de más o menos cinco minutos que llevamos batiéndolo, ustedes pueden observar, ¿sí?, que hace picos. Esta es la textura que debemos obtener de la crema batida. Esta vamos a proceder a reservarla en el congelador para procesar los demás ingredientes. Ahora vamos a proceder a procesar este chocolatito y un poquito de las galletas, ¿sí? Entonces la idea es de que... Vamos a utilizar más o menos... Debería de quedar bastante entero porque la idea es de que se sientan los pedazos del chocolate en el helado. ¿Sí? Entonces solo lo porcionamos de una manera en que los pedazos se sientan dentro del producto a manera de que sea chocolate con pedazos de chocolate. Vamos a hacer todo el chocolate. Como les comento este es un ingrediente que pues que me encontré en la despensa lo vamos a agregar también. Vamos a ocupar... Tal vez unas diez galletas. Vamos a contar, aquí hay cuatro, seis, ocho y diez galletas. Y la misma operación que realizamos con la... Con los chocolates vamos a porcionarlo a manera de que tengan crunch adentro del helado. Acá si ustedes se dan cuenta ya tenemos nuestros 400 ml... De leche condensada. Y en las cuales vamos a colocar la media taza de chocolate en polvo o de esta bebida chocolatada que conseguí pues en el súper. ¿Sí? Lo vamos a agregar de esta manera a esta... A la leche condensada con la finalidad de que no nos cueste después incorporarlo a la crema batida. Entonces procedemos a mezclarlo con la batidora a manera de hacer como un sirope. ¿Verdad? Un sirope súper azucarado con la leche condensada sabor chocolate. Despacito para que no se salga. Vamos a ver un poquito de más velocidad. La idea es que se incorpore toda la... La bebida de chocolate a... A la leche condensada. Un par de... Muy bien. Entonces acá tenemos ya reservados. Las galletas Oreo tenemos el chocolate partidito. Y si ustedes se dan cuenta no es hacerlo polvo sino que solamente pequeñas porciones para que cuando el comenzar pues pruebe el helado. Tenga todas esas texturas. Lo tostadito de las galletas. Lo cremosito del chocolate. Entonces esto lo vamos a reservar por este lado. Procedemos entonces a sacar del freezer nuestra crema batida. Que ya tenemos reservada por acá. Y la vamos a colocar en este traste que es mucho más amplio con la finalidad de que nos quepan todos estos volúmenes adentro. Entonces como la idea es que la crema batida ya tiene una textura como de turrón. Entonces la idea es que hagamos de un movimiento envolvente. Que estos ingredientes que tenemos acá los vamos a ir agregando y vamos a ir haciendo de manera envolvente. Vamos a poner un poco de este y vamos a ir agregando yo creo que esta de una vez todo y el chocolatito también. Y entonces con esta paleta lo que vamos a ir haciendo es incorporando a manera de que no se baje el volumen de la crema batida. Vamos a terminar un poco de esto. De manera envolvente. Incluso nos puede quedar así como medio batidito. No tiene que tener toda la... No tiene que tener todo revuelto sino que nos puede quedar como... Incluso podemos utilizar como parte de esto para hacerle una forma así como que fuera veteado. Como que tenga ventas de chocolate y eso nos va a quedar más interesante en el producto. Así me da un cortecido ahí. Previamente preparé este recipiente que la idea es que nos quepa todo este volumen pero sobre todo que tenga tapadera. ¿Por qué razón? Porque siempre en el congelador de casa o en pues donde lo vayamos a colocar que esté tapado para que no adquiera los sabores que tienen adentro la leche. Entonces reservé acá un poquito de la leche condensada con la bebida chocolatada y lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle una... Como un... Como un dibujito, ¿verdad? Para que entonces cuando nosotros lo vayamos a servir aparezca ese... Ese veteadito. Igual le ponemos un poquito abajo. ¿Sí? Un poquito en las orillas. Muy bien. Y entonces colocamos ya nuestro... Nuestro helado en el recipiente. ¡Sí! 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 Incluso podemos terminar de colocar este poquito que nos quedó por acá en la parte de arriba para que cuando nos... Como les digo, cuando sirvamos el helado pues tenga esa... Esos... Esas líneas como de sabor más intenso de chocolate. Es importante que de inmediato lo sometamos a refrigeración, a congelación, ¿verdad? O sea que lo metamos al congelador. Porque si no, eh... La idea es de que se congele. Este producto estará listo más o menos después de 8 horas o mejor si lo dejan de un día para otro para que se congele perfectamente. Espero que les haya gustado y que disfruten de este postre en Semana Santa. Bye.